Quiero verlo, que me busco la ruina En el cuerpo a cuerpo, tirándome los trastos A mi propio pecho, ¿quién me mandaría Subirme a los tejados? Yo no soy mucho de gato, pero contigo termino ahogando Hay que ser maracón una, pa' vaciarse la pecera No quitarse los chalcones y ponerse a apretar a las medias Dos chichos conmigo y una copa de vino y ya tienes tu propio verenal Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Puedo hacer a mis intenciones, que no me como la manzana Pero no me mira a los labios ni me invita a unos chocos con papá Que las dejas me han pagado y llevo ya unas cuantas apuestas Y si me pones boca abajo, tengo un sillón a secar las monedas Dos chichos conmigo y una copa de vino y ya tienes tu propio verenal Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Debería quedarme en mi casa cuando hay luna llena Enterrarme en mi cuarto, gastarme una tila y no soltarme la melena Debería quedarme en mi casa cuando hay luna llena Enterrarme en mi cuarto, gastarme una tila y no soltarme Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás Prometo, quedarme quieta, prometo, no dejarme llevar Prometo, prometo y la noche aprieta y tú vienes montando el compás